Porque la readaptación productiva es nuestro objetivo. La Dirección del Régimen Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca y la Fundación Infocal organizan y presentan la segunda Feria Producción Productiva del Penal de Cantumarca. Venga y adquiera trabajos en madera, muebles, artesanías, cuadros y esculturas, artículos del hogar, manualidades, sopa de trabajo, tejidos y gastronomía. Además de la presentación de diversos grupos culturales de altos de nombre, jueves 18, viernes 19, sábado 20 y la clausura, domingo 21 de septiembre, lugar, salón de eventos, edificio Cuarto Centenario, segunda Feria Exposición del Penal de Cantumarca, con el alto apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Relaciones Públicas, Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.